Viendo las actuaciones de los Rockets, Anthony, la pregunta es, ¿son mejores que los del año pasado, por ejemplo? Claro, yo creo que en este punto tenemos que saber si es el principal rival de Golden State en el oeste con vistas a playoff, porque es un equipo más inexperto Denver, y si de verdad, que el año pasado estuvo muy cerca, puede ganar a Golden State en unos playoff. Vamos a analizar esas dos cosas, primero desde un punto de vista de la fe, por ejemplo, séptimo partido de la final de conferencia del año pasado, sin Chris Paul, y fallaron 27 tiros de tres seguidos. Aún así estuvieron cerca, eso es difícil que se dé dos veces, así que esto yo creo que ellos lo tienen que optimizar para esta temporada. Más cosas buenas, desde el 8 de diciembre, segundo mejor récord de la NBA. Desde el All-Star, quinto equipo en rating defensivo y quinto mejor banquillo. Eran el número 15 hasta diciembre y han subido al quinto. Con el Big Three en pista, 23-10 es el récord, que es una equivalencia de 57 víctores. Es que ese dato, es que nunca han coincidido todo. Mira, nunca han coincidido los tres buenos, por así decirlo. Cosas que refuerzan las posibilidades de Houston, desde luego. Vamos a ver más cuestiones de fe. Los fichajes durante la temporada. Es verdad que no está Ariza, que por cierto hizo cero de 12 en triples en aquel séptimo partido, pero han llegado Austin Rivers, Kenneth Farid, Iman Samper, y ojo a este Danwell House, que le han hecho ya el contrato garantizado, lo tenía de ida y vuelta a la Liga de Desarrollo, y con él como titular, nueve victorias, tres derrotas. Es un equipo más profundo que el del año pasado. La fe. La fe. Mueve montañas y mueve a Harden. Fíjate, defensa de Harden, 179 defensas en el poste bajo, es el mejor percentil de la Liga. Quiere decir que, en estadística avanzada, es el jugador que mejor defiende en el poste. Primero, en deflexions, en desviar el balón antes de robarlo. Segundo, en robos. Tercer taponador de la Liga entre bases y escoltas de la NBA. En defensa de aclarado y defensa al jugador con balón en el pick and roll, está por encima de la media. Es decir, es un muy buen defensor esta temporada. Es algo que ha sumado, que ha añadido, que ha incorporado James Harden, y eso es muy importante en play. Con lo que nos hemos reído con Harden cuando defendía. Uno puede encontrar siempre un vídeo para demostrar algo y puede encontrar datos para demostrar lo contrario. Esto es tremendo. Vamos a seguir viendo, por ejemplo, que la última derrota contra Golden State, por dos puntos, pero es verdad que Golden State dominó, era el tercer partido en cuatro días para Houston. No estaba Kevin Durant en Golden State, pero yo creo que estaba un poco cansado el equipo de D'Antoni. Pero ha sido el mejor equipo contra Warriors en los dos últimos años. Incluyendo playoffs, el récord es 8-6 de Houston contra Golden State. O sea, si algún equipo le tiene que tener miedo a Golden State, es a Houston Rock. Pues a mí me has convencido, pero tiene que haber dudas. Llegan las dudas. Por ejemplo, Demarcus Causas. Hizo 27 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias, jugando mucho en el poste, cambiando el registro habitual de Golden State contra Houston. Ahí le puede hacer daño Golden State a Houston. Por ejemplo, dudas con Chris Paul. Menos puntos y peor porcentaje de acierto en tiros de su carrera. La edad y el físico, las lesiones, le dejan menos márgenes para dribbling y para ganar ventajas. Ahora mismo él, sobre todo, es un distribuidor y tira mucho de tres, más que nunca. Más de seis por partido. Pero no es el Chris Paul de hace unos años. Más dudas. Fíjate esta curiosidad. ¿Mejor rating neto de Rockets cuando está Chris Paul solo o cuando ha estado Harden solo? Mejor que cuando están Paul y Harden juntos. Llama la atención. Quiere decir que todavía está en un proceso que tiene margen de mejora en cuanto a lo que generan Chris Paul y Harden juntos. Me ha llamado la atención ese dato. Este dato hace que la duda sea grande. Y luego, esto es tremendo. La fatiga de Harden. Abre la boca para respirar un poco. Colapsó contra San Antonio en Playoffs 17, contra Golden State en Playoffs del 15 y del 18. Llegó muy cansado después de su esfuerzo en temporada regular. Y este año, segundo en minutos. Más de 37 por partido. Y esto es definitivo. Segundo en rating de uso. El segundo jugador más utilizado de la historia detrás de Russell Westbrook en la 16-17. Esto es muy importante. El desgaste de James Harden es tremendo. Dicen que en Charlotte en el All-Star, él le confesó a Curry que ya estaba cansado de jugar este tipo de baloncesto donde dependía tanto el equipo de sí. Y encima de Aymel, con Curry, que ya has mencionado, están en esa batalla por ver… Sí, los triples. El de los triples. A ver qué mete más triples. Pero me he dejado para el final quizás la duda más importante. Más tiros intentados desde Kobe en la 2005-2006. James Harden esta temporada. Más puntos por partido desde Jordan en el año 87. Harden esta temporada. Pues bien, ya hemos hablado de Westbrook, que era el jugador más utilizado en la 16-17. Pues fíjate lo que viene ahora. ¿Me agarro la silla? Sí, agárrate. Agárrate porque es para agarrarse. Westbrook en el 17, Kobe en el 2006 y Jordan en el 87 cayeron en primera ronda. Cuando un jugador es tan exprimido en la historia, no ha acabado bien el asunto en Playoffs para su equipo. ¿Por qué eres tan mala gente? Bueno, esto es así. Estamos dando pistas a la gente para que la gente piense más en NBA y saque sus conclusiones. Y pedimos a la gente que sea copiota porque ahora y ahora falta una cosita de Harden. Bueno, es que a Harden hay que copiarle. Es que hay que copiarle también, ¿no? Pero falta una cosa. Pues otro récord, que es que le ha metido a los otros 29 equipos esta temporada 30 o más puntos a todos. El último lo hizo anoche. Anoche, aquí lo tenemos, volviendo loco a los rivales y esto nunca había ocurrido. Un jugador en una temporada metiera 30 puntos o más contra todos los rivales. Lo hizo contra Atlanta metiendo 31. A ver, en serio. Esto es una montaña rusa. O sea, los Rockets bien, los Rockets mal y termina con lo de los 30 puntos. Los Rockets muy bien, Harden muy bien, pero si piensan en playoffs tienen que darle descanso a este hombre. Por favor. Este hombre ya necesita descanso. Que descanse. Vale. Dainel. Sí. Gracias. Gracias por esta montaña rusa de emociones. ¡Suscríbete al canal!